el tema como tal de esta semana chicos realmente es casi que va a ser un repaso de lo que hemos visto las dos semanas anteriores entonces se trata de will listo la auxiliar will futuro y vamos a hacerle como la comparación con el video en tú ya lo vamos a reunir a los dos vamos a citar a los dos listo entonces pues es importante recordar digamos en qué situaciones usamos a cada uno listo entonces de acuerdo lo que nos dice esta infografía dice que will lo utilizamos cuando tomamos decisiones rápidas o decisiones instantáneas en el momento cierto tenemos un ejemplo acá que citamos dice antes si hay fina i will buy a drink entonces estoy sediento y creo que voy a comprar algo de tomar una bebida decíamos también que will lo utilizamos en el caso de hacer un ofrecimiento entonces el ejemplo que citamos dice that looks heavy i will help you with it entonces eso parece parece como pesado eso voy a ayudarle a ayudarle a cargarlo seguramente in the case of a promise una promesa cierto cuando hablamos de promesas entonces don't worry i won't tell anyone no te preocupes no se lo diré a nadie ahí estamos haciendo una promesa otra situación en la que hablamos y utilizamos ese auxiliar will in a treat una amenaza cierto entonces tenemos el ejemplo que dice if you don't stop i will tell your mother if you don't stop i will tell your mother ahí estamos haciendo como una amenaza si no te detienes le voy a decir a tu mamá a su mamá bueno lo comparamos aquí con el going to entonces el going to nos dice que sobre todo es cuando tienes planes previamente establecidos listo entonces hablamos de un futuro pero que ya ha sido planificado en algún momento del tiempo listo dice the decision was made before the moment of speaking i'm going to the beach next weekend with my friends entonces habla de que voy a ir a la playa el próximo fin de semana con mis amigos pero es un viaje o paseo que ya estaba planificado y por eso lo estamos expresando aquí con el going to when you have evidence or signs entonces ya cuando tú tienes evidencias o signos de que algo va a suceder listo entonces dice my stomach hurts and i think i'm going to throw up dice que el estómago le duele bastante y piensa que va a vomitar cierto entonces hay un signo latente que es el dolor de estómago en ese caso yo les expresaba en las clases anteriores en un caso también por ejemplo cuando nos asomamos vemos que está bastante nublado y es un signo latente de que va a comenzar a llover entonces ahí podríamos referirnos referirnos y utilizar ese going to en esta infografía nos dicen que es posible que tanto will como going to se puedan utilizar para hacer predicciones listo entonces usted puede utilizar los dos según lo que nos dicen en una infografía dice I think it will rain tomorrow o I think it's going to rain tomorrow posible decirlo cuando hables de las predicciones listo para predicciones ambos es posible listo entonces pues nada ya en este caso vamos a realizar algunos ejercicios en la página que hemos venido trabajando regularmente agenda web punto org y ahí vamos a encontrar will will or going to will versus be going to encontramos varios ejercicios listo es lo que vamos a hacer a continuación